Hola amigos frutásticos, ¿cómo están? Los saluda otra vez su amigo Manzano Manzanoso, estamos aquí con un nuevo video. Pues hoy les traigo un video muy especial, que es la colección de aviones de combate salvat de la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, aquí tengo una leve imagen que les voy a pasar de los 60 aviones que han salido hasta el día de hoy. Perdón, no son 60, los 23 aviones que han salido, en realidad van a ser 60. Y les quiero mostrar todos los aviones desde el primero, que tenemos aquí el Spitfire. Como pueden verlo, voy a acercarlo para que lo puedan apreciar bien a detalle. Muy general el... bueno, voy a acercarlo aquí. El primero fue casi 100% metal, en excelente calidad. El segundo también salió muy bueno, es el North American, ahí está, P-51B. Es un avión muy emblemático de la Segunda Guerra Mundial. Después voy a hacer unas tomas por abajo, voy a tratar de hacerlas, ¿va? El tercero, el Messerschmitt BF-109. Como pueden ver, este es un avión más pequeñito, pero también viene con una excelente calidad. Hasta ahí eran los tres primeros aviones, ya ven que salen con precio especial. Después ya empezaron a salir a precio en general de 330 chelines mexicanos. O como dicen en Colombia, ¿no? 300, 330 lucas mexicanas, pero allá son colombianas, aquí son mexicanas. Me encantan las frases de otros países, de otros... Ah, de otros países. Miren, este es el primer bombardero que nos llegó. Bastante grande y con muy buena calidad. Después nos llegó nuestro avión japonés, el Mitsubishi, que también venía bastante bien. Después el avión 6 es este que nos llegó. Voy a ir enumerándolos para que no se vayan perdiendo. El número 6 fue el Vought F-4U-6. Este también es un avión muy inspirado, muy emblemático de la Segunda Guerra Mundial. Voy a tratar de hacer unos enfoques de las armas al final del video de la parte baja. Porque es medio complicado por el espacio meterme en la misita que tengo. Como pueden ver, este es el siguiente avión que nos salió. El Fog Full FW-198. Con excelente calidad, color y pintura. De hecho, estos aviones han sido muy buenos. Lo único malo de esta colección son las bases que están terroríficamente malas. Se zafan, no agarran bien, etc. El avión número 8 es este. Es el Hawker Hurricane. Igual, excelente calidad en metal. Siento que se parece al Spitfire un poco. Tengo también lo que es el P-47D Thunderbolt. Que nos salió con esos colores como una especie de metalizado. Y yo fue el famosísimo y esperado. Qué bueno que lo sacó al principio el Messerschmitt ME-262. Este es un avión que salió en muy pocos. Pero además de que salió en muy pocos, la verdad es que sí. Fue muy complicado conseguirlo, ¿cierto? Y este sí era casi 99% metal. Después nos sigue el conocidísimo y cotizadísimo Boeing V-29. El avión de la bomba atómica. Este es un bombardero muy especial también. Que nos dejó mucho gracia con ese color como un plato de juguete de tienda. Pero hubiera metido una especie de aluminio plateado reflejante que se reflejara. Eso se hubiera visto muy chido. Ese es el avión 12. Nos vamos con el 13. El 13 es el no menos y conocido, famosísimo Stuka. El cazabombardero es alemán. Que justo aquí vemos Junker J87 Stuka. Los detalles también de este avión están muy bien. Nada más que este salió con una escala incorrecta. Yo lo comparé en un video en mi canal. Con un Stuka de Airfix para modelismo. Y era más grande que este. Entonces los de modelismo nunca se equivocan. Después seguimos con este. Que es el de Wojtyn D520. Con un esquema de colores muy interesante. Muy padre la verdad. Este nos salió también bastante bien. Este es el número 13. El número 14 nos salió. Este bombardero japonés. Es el Mitsubishi GAM Betty. Como pueden ver viene con unos muy buenos detalles en la parte de arriba. Igual en la parte de lado vienen bastante las ventanas que tiene ahí. Y la parte trasera también traía. Vamos a tratar de enfocarlo. El número 15 que nos salió fue el Junkers JU88. Con este excelente esquema de camuflaje que tiene. La verdad es de los más bonitos bombarderos que nos ha salido. Alemán. Aunque también viene muy bonito. A comparación con otros bombarderos. Bueno. Nos vamos con el siguiente que es el 16. Que es el Illusion IL-4. También este es un bombardero ruso. Muy llamativo. Muy cotizado. Tiene sus cúpulas en la parte de atrás. Después el P-40B Warhawk. Como pueden ver también es un caza ruso. Muy robotizado. Muy esperado en la parte de atrás. El número 18 es este otro bombardero. Es el Beakers Wellington MKX de Inglaterra. Como pueden ver los detalles también vienen muy muy padres. Muy bien hechos. La pintura es de verdad increíble. La verdad. Vamos a bajarlo. Aquí si puedo agacharme un poquito más para mostrar la parte de abajo. Muchos de estos aviones traen su tren de aterrizaje. Otros no. Después el que nos sigue en la colección es el Douglas SBD Dauds. Perdón si no lo pronuncio correctamente. Con unos excelentes detalles en las hélices. Y en la parte de arriba. Ahí como pueden ver los detalles vienen muy bien hechos del avión. Del caza. Y ahí está. Vámonos con el que sigue. Es el Lavokin. Perdón si no lo pronuncio bien. L7. Igual en un escala 1.72. Este también es un avión emblemático del ejército rojo. Muy esperado para muchos. Y el tamaño es pequeño pero la calidad es muy buena. En pintura y en detalle. Nos vamos con el que sigue. Que es el F6 Hellcat. Como el caza tanques americano Hellcat. Aquí como pueden ver ese también era muy esperado. La verdad el color viene muy bien. Los detalles vienen bastante bien. Estos aviones fíjense que casi no han tenido errores. Han salido muy buenos. En la parte de abajo es donde podemos ver. Lo que puede ser su armamento de este cielo. Podemos apreciar bien. Vean todo lo que tiene abajo. Y nada le faltó que el tren de aterrizaje estuviera abajo. Pero bueno. Vamos en el 22. Que es este otro bombardero. El Armstrong Woodward WMK-5. Este también es inglés. Como ven en la parte delantera se ve bien curiosa. El detalle. Y pues por la parte de arriba vamos a mostrarlo. Muchos bombarderos en este. Nos han tocado muchos bombarderos ingleses. Esperemos que salga pronto el Henkel. Y el de hasta ahorita el último que nos salió. Este avión de transporte. Junkers JU-52. Donde transportaba el caudillo. El Führer. Aquí este también nos salió en el video que subí. Pueden checarlo apenas ayer lo subí. Viene muy bien detallado este bombardero. Dale yo con decirle bombardero. Y la parte de abajo se ve increíble por el color azul con amarillo como pueden ver. La mayoría de estos aviones vienen pintados de abajo con un muy buen detalle. Lo más parecido a la más réplica realista de estos bombarderos. La verdad es que esta vez también Salvat se esmeró con esta colección. Lo único que vuelvo a decirles. Las bases están terroríficas. Y bueno pues hasta ahorita esto es lo que llevamos de nuestra colección completa de 23 bombarderos y cazas de la Segunda Guerra Mundial. Todavía falta un camino muy largo. Faltan este... Si son 60 menos 23. A ver si estoy haciendo la cuenta correcta. Son 37 aviones más. Lo que nos faltan. Y esto cuelga yo creo que para unos dos añitos más o un año y medio. Entonces todavía hay un largo camino por recorrer. Y bueno pues espero ya juntar los 60. La verdad es que están muy bien. Aprovechando les quería comentar de esta colección que tengo a la venta. Un kit de varios de los vehículos de la colección de vehículos militares de la Segunda Guerra Mundial. Si están interesados son los 12 vehículos que han salido hasta ahora. Lo por fuera de Mercado Libre están en 5500. Y en Mercado Libre están en 6500 por la comisión que cobra. Si están interesados va a estar abajo de este link de Facebook y de YouTube. El link de Mercado Libre en 6500. O si los quieren más barato me escriben a mi página de Facebook de Manzano Manzanoso. Voy a poner también el link abajo para que me escriban. Y ahí nada más me depositarían el dinero a la tarjeta que les doy de la colección más el envío. El envío puede ser por correos de México. Son 100 pesos. O si quieren por una paquetería de su preferencia les puedo cotizar DHL que lleguen segura o FedEx. Y ya pues prácticamente. Miren y la verdad es que estoy muy agradecido con Salvat por esta colección. Y con todas las que ha sacado anteriormente. Algunas las he podido terminar otras no por desgracia. Pero pues espero poder después comprarlas. Ya ven que luego las venden en Agora Models. También algunas de las conexiones que ya salieron para armar completas. Y bueno. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Denle like. Comenten. Compartan. Y nos vemos hasta el próximo video amiguitos. Chao. La verdad es que están muy 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 padres. Se ven increíbles todos estos bombarderos y cazas. Pues bueno amiguitos. Nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao. Chao.